El Fondo de Mujeres Crecen es un fondo que nace como una iniciativa para apoyar a estas pequeñas, a estas pequeñas empresarias que participaron del Programa Nacional de Mujeres Empresarias, el programa de formación liderado por el INAH, MEI y el INAMO, y que se identifica como una gran oportunidad para estas mujeres el optar por fondos no reembolsables. Actualmente tenemos la convocatoria abierta, son fondos que pueden ser para categoría emprendedora, que tienen que contar con el registro emprendedor en el Ministerio de Economía, y pueden optar hasta por un millón de colones de fondos no reembolsables para sus iniciativas empresariales, y de tres millones de colones para las que ya tienen el registro PIN. Entonces, nada más invitarlas a que visiten nuestro sitio web, www.aedsr.com, y que postulen por estos fondos. Arrancamos en convocatoria, es una convocatoria abierta que inicia desde octubre, noviembre del 2021, y que se va a mantener abierta hasta que se coloquen los fondos, hasta el momento que se agoten los recursos. En este momento estamos recibiendo solicitudes, y por supuesto que nuestro mayor interés es que la mayor cantidad de mujeres participen y postulen por estos fondos. Bueno, en AED somos una organización que vela por los componentes de sostenibilidad y el empoderamiento económico de las mujeres es uno de los ejes fundamentales que nosotros hemos venido desarrollando a través de los años con diferentes proyectos e iniciativas que lo que pretenden es mejorar tanto las habilidades de gestión empresarial de las pequeñas, micro e inclusive emprendedoras o negocios, todas estas lideradas por mujeres, tenemos procesos de formación y de capacitación, y ahora con la agencia acreditada nos permite también darles ese adicional que es los fondos. ¿Verdad? Que una de las grandes limitantes que han tenido los pequeños negocios liderados por mujeres es que no tienen acceso a los recursos por medio del sistema financiero tradicional y que con estos fondos de capital semilla estamos seguras que vamos a poder potenciar mucho más su crecimiento en el mediano plazo, inclusive en el corto plazo.